¡Muy buenas a todos chicos! Soy RevengeKiller y hoy venimos con los resultados de los aspectes de la metagrosita y por supuesto en consecuencia de Mega Metagross. También vamos a analizar el porqué de este resultado y quiero dar mi opinión personal al respecto de todo este tema. Así que espero que os quedéis hasta el final y por supuesto espero que os guste un montonazo chicos. ¡Empezamos! ¡Muy buenas a todos! Es decir, para decirlo rápido, no son reglas oficiales de Nintendo pero sí que son las comúnmente aceptadas por todos los jugadores y canales de Pokémon competitivo. Así que vuelvo a recalcar, antes de que me caigan comentarios de que no está baneado oficialmente, que no sé qué, que no sé cuánto. Por supuesto que no está baneado oficialmente así que podéis seguir usando cualquier Pokémon que os permita Nintendo en sus modos de juego siempre que os apetezca. Hay que diferenciar entre las reglas oficiales y cuando están instaladas las reglas de Smogon. ¿Vale chicos? Así que, aclarado esto, vamos a comenzar diciendo que esta noche han salido los resultados de los aspectes a la metagrosita y ha ganado el baneo con un 62% de los votos chicos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que ha sido un resultado ajustadísimo, porque para que el baneo se produzca tiene que tener un 60% o más de los votos a favor del baneo. Es decir, ha sido una votación que ha ganado por uno o dos votos como mucho, con la polémica que ello conlleva, pero para eso lo vamos a analizar en la parte final del vídeo. Lo primero que hay que analizar son las razones objetivas por las que Megametagro se va fuera de la tier OU, razones objetivas de su potencial, en las que podemos estar más o menos de acuerdo, pero que están ahí, son razones reales. Y es que el bulk de este Pokémon es realmente excepcional y no tiene nada que envidiarle a ningún Pokémon de la tier OU, teniendo una más que notable base en puntos de salud que tiene 80, una defensa física atroz con 150 puntos de base en defensa física y una sobresaliente defensa especial que tiene 110. Esto le permite resistir multitud de golpes, incluso de movimientos que sean super efectivos. Además, su ataque físico unido a su habilidad Garra Dura y a su Move Pool lo hacen potentísimo, con 145 de base y también tiene un ataque especial bastante decente de 105 que le permite usar con éxito el poder oculto para ciertas amenazas. Eso lo veremos dentro de un ratillo, pero también veremos que no es lo más viable, por supuesto. Todo esto, unido a su velocidad, que es una de las más altas de la tier, o mejor dicho, era una de las más altas de la tier OU, es 110 de base y le permite alcanzar 350 de máximo a nivel 100 con la naturaleza favorable y los EPS al máximo en velocidad. Esto le suponía muchísima ventaja en OU, porque casi siempre iba a golpear antes que el rival y además también tiene movimientos de prioridad, con lo cual era un auténtico peligro. Y todo esto solo por la parte de sus estadísticas, pero es que luego tenemos su Move Pool, que puede aprender ataques para casi todo tipo de coberturas y amenazas, además de que tiene una combinación de tipos brutal, Psíquico Acero, con dos staffs muy importantes, sobre todo el Acero, tan importante hoy en día en el metagame competitivo por el uso masivo que hay de los Tapus. Luego, con su staff Psíquico, se puede aprovechar al máximo de la combinación del campo de Tapu Lele, potenciándolo todavía más. Cabezazo Zen y Puño Meteoro son dos grandísimos movimientos de este Pokémon que causan siempre muchísimo daño a los rivales a los que le haga neutro o, por supuesto, super efectivo. Y para todos aquellos que lo resistan, como bien pueden ser un Celestila, un Skarmory, un Slowbro, incluso un Mandibat, puede aprender Puño Trueno, un movimiento que además se ve beneficiado también por el campo de Tapu Koko. Así que, poder sacar alguno de estos Pokémon como Counter a Mega Metagross puede llegar a ser también un suicidio porque le podemos hacer dos Hit K.I.O. Para otras potentes amenazas como pueden ser Gliscor, Landorus T, cualquier otro Pokémon de tipo Tierra, aprende Puño Hielo y al ser más veloz que ellos, nada tienen que hacer. Lo más que puede hacer un Landorus es pivotar con otro Pokémon del equipo para intimidar al Mega Metagross. Eso sí, recordemos intimidarlo una vez que esté Mega Evolucionado, porque antes de Mega Evolucionar tiene la ventaja gracias a su habilidad cuerpo puro que no se le pueden bajar las estadísticas. Además, también puede aprender Machada, un movimiento de lucha, un tipo que también es importantísimo en el metagame competitivo actual porque cubre muchísimo. Ya sabéis que lucha le hace súper efectivo a cinco tipos distintos. Y además también tiene otros movimientos como Puño Bala con prioridad por si su velocidad no fuera suficiente todavía. Por ejemplo, nos sacan al cambio un Pokémon Scarf y si ya le hemos pegado un golpe durísimo cuando nos lo cambian, lo podríamos rematar con Puño Bala. Y por supuesto, también aprende Terremoto para acabar con otros Pokémon de tipo acero que quizás nos pudieran resistir nuestros movimientos de hielo, psíquicos o del mismo acero, como pudiera ser un Hitran. Pero a Hitran le hacemos por cuatro con la tierra y por lo tanto tampoco es una opción para Mega Metagross porque somos más rápidos que él. Además, también se puede llevar preparado para ciertas amenazas como pueden ser Scyzor, Mega Scyzor o incluso Ferrozor con poder oculto de tipo fuego ya que su ataque especial tampoco es tan bajo y podemos chequearlos y countearlos en cierto modo siempre y cuando vengan con cierto daño ya. Pero esto no es ni muchísimo menos lo común, por supuesto, ya que no olvidemos que hay cinco Pokémon más cubriendo en el equipo y ya debería haber alguno preparado para poder derrotar a esas amenazas que el propio Mega Metagross no puede cubrir. Que recordemos que sí, que puede aprender muchas coberturas un Mega Metagross, pero sigue pudiendo aprender solo cuatro movimientos como todo Pokémon. Así que no vamos a poder cubrirlo todo. Y estas son las razones objetivas del baneo y las causas por las que muchos jugadores votaron por su ban. Y bien, después de haber visto todo esto, quiero dar mi opinión personal, mi punto de vista personal. Evidentemente, como cualquier punto de vista, podéis estar más o menos de acuerdo, todo es debatible, pero espero que todo el mundo lo respete al igual que yo respeté. Y respeto, respeto y respetaré siempre cualquier opinión vuestra. Para eso van a estar los comentarios del vídeo, para que podamos abrir un bonito debate acerca de lo que pensáis vosotros acerca de este baneo. Si os gusta, si no os gusta, y el motivo del por qué os gusta, o el motivo del por qué no os gusta. Bien, para mí, este baneo me parece directamente absurdo. Y no por el potencial de Pokémon en sí, que quizás sea realmente elevado en la tier o U, esto no se discute. Pero sí por el camino que está cogiendo el metagame actual, el cual no me gusta absolutamente nada, chicos. Si os fijáis, solamente están haciendo sus aspectes, y normalmente salen adelante además, de Pokémon que son muy potentes por la parte ofensiva. Es decir, de Wall Breakers o de Stahl Breakers. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que cuantos menos haya de estas características, más posibilidades hay de hacer Stahl, y de que los combates se encaminen hacia Pokémon que aguanten toda clase de movimientos, porque todos esos Pokémon que los amenazaban, ya no están. Y con esto no digo que no me guste el Stahl, no os confundáis, ¿vale? Todo lo contrario, el Stahl lo considero un arte. Es un modo de juego que es un verdadero arte verlo cuando lo hacen bien. Pero es que casi están forzando a la gente a jugar defensivamente sí o sí. Porque cada vez hay menos Stahl Breakers y menos Wall Breakers que podamos utilizar. Dentro de una tier, evidentemente, siempre va a haber un Pokémon que sea más fuerte que otro. Es que es obvio, es imposible que todos los Pokémon tengan el mismo potencial. Y no por ello se tienen que banear. Además, con este baneo, el camino para usar a Tapu Lele queda completamente vacío y llano para Tapu Lele. Los Countes de él van a ser poquísimos, porque no olvidemos que Lele tiene una combinación de tipos brutal, que es psíquico, con lo que el Siniestro lo pararía en seco. Pero es que también es Hada, así que el Siniestro va a sufrir también con Tapu Lele. Además, en su campo se le impide atacar con prioridad, así que Pokémon que lo podrían parar perfectamente. Y como Scizor o Mega Scizor ya no pueden hacer nada. Y Tapu Lele con el poder oculto juego, que se suele llevar precisamente por eso, para Scizor, no puede hacerle absolutamente nada. Y eso no está bien, chicos, no está bien. Porque claro que seguirá teniendo Coast el Tapu Lele, pero es que nos obligarán a llevar en el equipo siempre algún Pokémon que se lo haga bien. Un Durant, un Hirachi, un Mayarna y sobre todo Mug de Alola, que lo para en seco. Pero no me gusta que cada vez sean menos los Pokémon a elegir en competitivo por culpa de los baneos. Una cosa es escoger siempre los mismos Pokémon, porque son potentes en estadísticas y es una obviedad. Y otra cosa es que te los quiten incluso de una posible elección, que ya no puedas ni escogerlos. Realmente, esto que voy a decir no va a gustar, lo sé, pero sabéis siempre que trato de decir todo lo que pienso. Y este baneo me huele fatal, me huele muy pero que muy mal por parte de esa gente que votó a favor, Y yo no puedo llegar a entenderlo. No sé por qué tanto miedo a Mega Metagross por parte de jugadores profesionales. Porque más que echar fuera a Mega Metagross, lo que habría que estudiar era si podemos meter en la tier OU a Pokémon que estar en Uber. Es decir, si podemos bajar a ciertos Pokémon de Uber para que el modo de juego OU tenga muchísimas más posibilidades Y se pueden hacer multitud de equipos distintos. O por lo menos que empiecen a hacerse aspectes de Pokémon defensivos. Porque no sé por qué olvidan a los Pokémon defensivos. Hay Pokémon que son imposibles de bajar. Si llevan en el equipo otros ciertos Pokémon, son imposibles de bajar. La idea de llevar el metagame competitivo al stall no me gusta absolutamente nada y me quita las ganas de jugar realmente. Por todo esto que os estoy diciendo, me he planteado durante estas horas si hacer caso a este baneo en el canal o no. Es decir, si hago algún torneo, si juego con vosotros en directo, etc. Hacer caso a Smogon y banear a Mega Metagross o seguir como hasta ahora. Es decir, con Mega Metagross en OU. Al final he tomado la decisión de seguir las reglas de Smogon hasta el final. Espero no tener que tragarme mis palabras en un futuro. Pero desde luego, si siguen por este camino, trataré de llevar las reglas en el canal a la diversión de todos. Esperemos que no haga falta llegar a este extremo, por supuesto. Pero vuestra expirión va a ser importantísima para mí. Así que espero que me dejéis vuestras impresiones en los comentarios. El próximo aspecto se está confirmado y va a ser el del Greninja Protein. Es decir, el Greninja Mutatipo. Otro stall breaker. Así que espero que no lo baneen. Y sí, digo que no. Muchos que me seguís, los que seguís el canal, sabéis de sobra que odio a Greninja. Pero es que a pesar de lo duromente que lo odio. Y no quiero que se vaya. O sea, no quiero que se vaya Greninja porque se necesitan wall breakers. Se necesitan stall breakers en el metagame. Ya solo falta que quiten a Greninja. Y yo creo que todos los equipos van a llevar ya a Mandibus, a Skarmory, a Seibolai. A Mimikyu iba a decir. A Pyukumuku, etc. Y eso no puede ser así. Dicho todo esto, no me enrollo más. Espero que os haya gustado el vídeo. Y no olvidéis comentar lo que queráis. Siempre. Eso sí, desde el respeto, por supuesto. Que cada uno tiene su opinión y todas son igualmente válidas. Compartid el vídeo para que más gente pueda entrar a debate por vuestras redes sociales, Facebook, Twitter, etc. cualquiera. Y seguidme en el propio Twitter, afrodita-pkm, que tenéis el enlace directo en la descripción del vídeo. Si queréis estar más en contacto con nosotros, podéis uniros a nuestro Discord también. Y no olvidéis activar la campanita de YouTube, chicos. Sin más, os mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte a todos vosotros. Y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!